Rebota, alma el tiempo derrota, salta, salta y de pareja perrota Brota, quieta, abuso, galleta, te encanta el jumpo poeta Te pones coqueta, llegas al final, más que la zeta, blanca o preta No hay diferencia, te quiero volando como cometa Que nota, la que tú tienes que rebota Rebota, alma el tiempo derrota, salta, salta y de pareja perrota Brota, quieta, abuso, galleta, te encanta el jumpo poeta Te pones coqueta, llegas al final, más que la zeta, blanca o preta No hay diferencia, te quiero volando como cometa Que nota, la que tú tienes que rebota 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 Que nota, la que tú tienes que rebota